¿Qué pasa con el cero? El cero es como una lupa. Como tenemos el cero que es justamente lo eterno, lo ilimitado, nos habla de todas las posibilidades. Y lo que hace es que aumenta las cualidades del número que acompaña. Entonces, no es lo mismo haber nacido en un día 30 que en un día 3, porque el que nació en un día 30 tiene la energía del 3, pero con un potencial mayor, como una duplicación de la vibración del 3.